Talento Bolivia Después de un inesperado empate, la gran final de Talento Bolivia grupal llegó. Mitajor y Kultens tendrían una nueva oportunidad para demostrar quién es el mejor. Ambos grupos se medirían en dos oportunidades. El primer cuadro coreográfico fue favorable para Kultens. Esto de alguna forma bajó los ánimos en los integrantes de Mitajor. Ha llevado la delantina Kuldan 57 a 49 de Mitajor. ¿Quién se lleva el premio ahora? Nosotros ganamos el viernes y Kulden gana ahora. Digo ya, ¿no? ¿Sí? Sí. Como dijo Clavijo, ¿no? Me cago en lo que diga, también me cago en lo que diga él. Así que, me cago. ¿Qué vamos a hacer, no? Ya el día viernes, no olvidemos que Clavijo dijo, le doy 10 al otro grupo y me cago en lo que digan. Y lo dijo, y están en los videos, en la filmación y todo. Los primeros en presentar el segundo cuadro coreográfico serían los integrantes de Kuldens. Sus contrincantes se encontraban atentos a su baile. Segundo intento para ambos grupos por llevarse el primer lugar en la categoría grupal de talento Bolivia. Estaba hablando Kuldens y los chicos de Mitajor están a la expectativa de lo que está sucediendo y de la coreografía. Ya nosotros ganamos el viernes, no ganamos hoy día. Vimos que ustedes estaban como que desganados ahora. No, lo hicimos a propósito. Sí, estamos contentos, estamos agradecidos con toda la gente. Merecemos estar acá, pero como te dijimos Mario, nosotros ganamos el día viernes. Pero bueno, ya las cosas están y bueno, esta es la final. Kuldens, entonces se lleva el premio antes de dar la calificación final. Felicidades a Kuldens, de verdad. Antes que el jurado brinde la puntuación para los finalistas, los integrantes de Mitajor se estrellaron contra el jurado. ¿Por qué lo hicimos, Jimena? Porque creo que no es justo que el día viernes el jurado lo haya dicho, haya puesto un 10 y haya dicho, me cago en lo que digan, cuando lo habíamos ganado nosotros. Creo que esa es una falta de respeto a nosotros, a ustedes como jurado y también a Bolivia. ¿Cómo va a decir eso un jurado? Kuldens se transformó en el ganador indiscutible de la categoría grupal de talento Bolivia. ¡Ganó Kuldens! ¡48, 28! Hoy tranquilo porque la verdad, gracias a este programa hemos conocido personas que nos han ayudado y se nos han abierto más puertas. Gracias a toda esa gente que nos ha cedido. Feliz, contento, muchísimas felicidades a Kuldens. Agradecer al jurado de Santa Cruz, al jurado de La Paz. Gracias a su crítica hemos crecido, hemos llegado a la final. Un grupo folclólico que no sabía bailar ni samba, ni chachachá, ni salsa. Mario, mirá, estamos en la final contentísimos. Gracias a toda la gente que nos apoyó. Yo quiero agradecerle muchísimo de antemano a vos, Mario, por aguantarnos tanto. Gracias, gracias. Y también a Pablito Flores, el que nos buscaba la producción, todo que él se desvivía por nosotros. Muchísimas gracias a la producción, mire, todo el mundo nos conoce, Mitajoria ha crecido hartísimo. Gracias, producción de Red Uno. Muchas gracias.